Bueno, en el caso de la opinión de la DEA, pues yo creo que se toma en cuenta su punto de vista, pero ellos deben actuar con prudencia porque México es un país independiente y para decirlo coloquialmente, pero con todo respeto, ¿quiénes son ellos para decidir sobre asuntos que corresponden a los mexicanos? ¿Quiénes autorizó a ellos a meter su cuchara en asuntos nuestros? Gracias.